Tienen que ayudarlos los incumbentes. Vamos a ver, miren, hay un acontecimiento que envuelve a la superintendente de seguro, pero entiendo que ella fue nombrada al principio del gobierno. Sí, pero fue primero electa. Primero electa como diputada y luego nombrada como superintendente. La recientemente designada, no es recientemente, bueno, recientemente porque hacen como cinco meses. Sí, pero eso no es tan reciente. Ella fue designada junto con... La que quería poner al hijo. Como superintendente de seguro, Josefa Castillo reveló que tuvo que incurrir en un préstamo de ocho millones de pesos para costear su candidatura a la diputación de Boca Chica en las pasadas elecciones del 5 de julio del 2020, por lo que propuso que su hijo, Jason García, para que la sustituyera en el Congreso Nacional. ¿Por qué ella quiere? Ya que al ser designada titular de la superintendencia de seguro, no podía ejercer el cargo electivo. Alegó que las diputaciones son costeadas por el diputado y es un trabajo que comienza en la familia. Es una acción conjunta de los compañeros y la familia que pone su patrimonio ahí, dijo la funcionaria al indicar que por el gasto en el que tuvo que incurrir su hijo, era la persona ideal para sustituirla. La superintendente de seguro, Josefa Castillo, admitió además que aumentó la nómina de la superintendencia de seguro de 22 millones a 26 millones porque tengo que nombrar mi gente. Bien, Francis, miren, esto es un tema que debieran los políticos irlo modificando. A mí me luce una mujer que ha hecho un buen trabajo como diputada. Se escucha honesta dentro de lo estridente de su propuesta. Es estridente porque para nosotros pensar que en el servicio público no puede ser un servicio donde usted se vaya a gratificar o a resolver un problema personal. Y yo creo que dicta mucho que el que da no puede, lo que da la mano, ¿cómo es? Con la mano derecha, ¿no? Lo que hace tu mano derecha que no lo sepa la izquierda. Si usted, en este sentido, la voy a criticar. En principio me luce honesta porque casi nadie dice estas cosas o lo plantea abiertamente. ¿Cuáles son las razones por las que ella lleva? De 22 millones que tenía la superintendencia en nómina, ahora 26 porque tiene que nombrar a su gente. Le está diciendo que aún mantiene el clientelismo y el populismo que se genera en la política nacional para sostener popularidad. Se es popular mientras tú das. Entonces, con respecto al tema, es que debemos de llamar la atención cómo la política permea a la administración pública y cómo la política sirve de receptáculo para soluciones económicas. Lo está diciendo ella claramente cuáles son los puntos que debemos abocarnos como pueblo, como nación, a resolver. Que un político invierta supuestamente para ir a servir al Estado. Pero venga acá, si tú tienes la característica, que eso es lo que yo digo, si me propongo yo que quiero aportar al Congreso, que tengo conocimiento de la normativa, de lo que es la función legislativa, preocupado por el cumplimiento de las normas, nadie vota. ¿Por qué? Porque no doy cuarto, ni tengo los cuartos. Ahí está la realidad que vive el país respecto al por qué tenemos que cambiar radicalmente. Y Luis Abinader debe observar el planteamiento de la superintendente, el planteamiento de la superintendente, porque atañe directamente al Estado, que es el que nombra a esta funcionaria, y que ella vaya al Estado con el propósito de solucionar un préstamo. Digo yo, porque es lo que ella ha planteado. ¿Por qué se ha visto en la necesidad de pedir que sea su hijo quien la sustituya? Si usted renunció, si usted renunció, que la terna y el partido, pero no sea una condición de traspaso de mando familiar, porque eso no dice la ley. Pero espérate un momentito, Francis. Pues yo quiero preguntarle al benefactor de la patria que él dijo... El presidente tiene muy buena voluntad. Pero no dijo él que... Pero espérate un momentito. Ajá, ajá. Qué bueno. Repite eso. Póngalo en primer plano. El presidente tiene buenas intenciones y ha demostrado ser un hombre disciplinado, pero estas cosas son las que él tiene que observar. Ok, voy a tomar esas partes. Esas son las cosas que él tiene que observar. Es el presidente de la República que ha dicho en reiteradas ocasiones que están reduciendo la nómina y que se están ahorrando miles de millones de pesos de gente que han supuestamente cancelado en botellas. Pero yo quisiera que alguien en la República Dominicana me le pregunte a Luis Abinader qué opina sobre esto que acaba de ser una funcionaria suya con relación a aumentar la nómina. Y ya está claro. De 22 a 26. De aumentar la nómina. Él vive dando pela con un ramo de flores. Exactamente. De 22 millones la lleva a 26. Y ella dice que lo hizo simple y llanamente porque ella necesita nombrar a su gente. Entonces, señores, espérate. A eso que yo me refiero, una cosa es el discurso y otra cosa son los hechos. Alguien que, por favor, en la República Dominicana de los periodistas que están cobrando, digo, que están en el Palacio Nacional. En el entorno del Palacio. En el entorno del Palacio. Que, por favor, me le pregunten al presidente qué opina él sobre eso, que contradice totalmente su discurso. Si me dan el chance, se lo pregunto. Esa y otra cosa más. Es que no te lo van a dar. Esa y otra cosa más le preguntaría. Dentro de los personas de un gran túm que hay en el Estudio. No puede ser que el presidente le diga. No dio una entrevista cuando estuvo en campaña. Sí, es cierto, cuando estaba en campaña. Pero, con relación a esto, yo quisiera que el presidente responda a esto que ha dicho y que ha sido un escándalo desde ayer esta funcionaria de él y que no puede cancelarla. No lo puede hacer porque es así dura dentro del PRM. Destituyela. Te reto. Destituyela por eso que le dijo. ¿A quién tú te has retado? ¿A Luisito Avis? ¿A Luisito Avis? No, no, a ella. Destituyela. Como destituyeron a Faña. No, no, no. Pero tú estás retando al presidente. ¿A Luisito Avis? ¿Qué destituya a Josefina? Juega a Talaí. Si es verdad que son realmente justos, destituye a Josefina. ¿A qué no puede? Ah, estamos hablando de una pieza clave. Sí, a Josefina. De una pieza clave del PRM. Destituyela. Y vamos a ver si es Gapela, como decíamos en el campo. Eso es para destituyela de una vez. Decía... ¿Cómo así que usted está nombrando gente para... que usted está aumentando nómina para nombrar compañeros? Decía... Chávez. Decía... Por eso le dije yo al principio. Ella se nota una mujer sin cera. Decía... Y devela lo que es la realidad. Cómo ha sido la política y lo que tenemos que cambiar. Ella es del 1 al 9. Sincero. Mira, decía Foucault, ¡Ah, el poder! Esa bestia magnífica. Es una bestia magnífica. ¿La democracia? ¿Real o de quien tiene el poder? Miren, hay una cosa. Y es que... Lamentablemente, hay que ver las cosas con ojos críticos, pero también hay que verla con la realidad en que nos circunda. Yo lamento a aquellos que piensan que por el hecho de que Luis Abinadera haya llegado con una idea, con la idea de cambio, óyeme, el dominicano sigue siendo el mismo dominicano y sigue estando conformado y hecho por la misma pasta humana de siempre. No ha cambiado. Lo que ha cambiado son los personajes, pero la actitud, la visión del Estado se mantiene igual, se mantiene idéntica. Lo que quiere decir que hay mucha gente que guarda esperanza con un nuevo gobierno de que las cosas van a cambiar. Las cosas no van a cambiar. Las cosas no van a cambiar. Y no van a cambiar porque no son las cosas que tienen que cambiar, sino somos nosotros, la mentalidad nuestra. Y todo el mundo piensa como piensa Josefa Castillo. Vamos a una llamada telefónica. Adelante. Buenos días. Sí. Buenos días, muchachones. Sí, buenas. Yo ciertamente estoy escuchando cada intervención es muy juiciosa que están haciendo ustedes. Nos estamos dando cuenta ya que es más de lo mismo. O sea, que lo anterior era malo también. Bueno. Eso es lo que tú has dicho. Oye, Amado. Y Franci lo ha dicho. Sí. De vela todo. De vela. Le estoy ayudando a ustedes. Pero Franci ya se está dando cuenta lo que significa este gobierno. Es un grupo de vándalos. No, ahí yo no he dicho eso. Y miren, empezaron muy rápido. Empezaron muy rápido, miren. Empezaron a a buscar muchachitas, a buscar mujeres. No, porque el poder es para esto. Y ya hay gente presa y hay gente que van a caer presa. Oye, señores. Yo les voy a decir algo. El presupuesto que Josefa está manejando hoy que fue senadora recientemente senadora, diputada diputada y que Kirberland Kirberland es la que era la ministra de la juventud de la juventud emprendedora la emprendedora que también que también es de su familia. Es el ejemplo de ese PRM. Es la esposa de un hijo. Miren, señores, lo que está pasando en el PRM todavía no se sabe porque estamos en pandemia. Lo que se va a destapar en el PRM va a ser va a ser algo va a ser algo descabellante. pero lo que tumba el gobierno es el alza de los combustibles y la comida cara. No eso de una nómina. Eso se le pasa al paño tibio. Y este pueblo todavía está durmiendo porque estamos en una pandemia. Y esa gente buscándose lo suyo, buscándose lo suyo, misericordiosamente a costa de este pueblo. Ahora, eso va a estallar. En cualquier momento va a estallar porque el pueblo no va a aguantar. Esa gente que lo tumbaron, que lo llevaron a ese gobierno del cambio, ese mismo pueblo le va a decir que no, que para afuera que van. Bueno, gracias. Buenos días. Lorenzo Lara, muchas gracias. Adelante. Mira, yo te voy a decir que si no ponemos atención a eventos de esta naturaleza y le dedicamos el tiempecito necesario para describir el problema, quizás no ayudaríamos en nada y nos quedaríamos en simples críticas. Y desde la comunicación que trato de realizar debe servir de transformador, de motivador a hacer opinión a los demás que me escuchan. En la política nacional tenemos que producir un cambio real, no enunciado, no enunciaciones ni aspiraciones, cambio. ¿Y cómo se traduce eso, Francis? Bueno. De un enunciado a algo real, ¿cómo se traduce? Bueno, el pueblo tiene que aspirar o a tomar decisiones para el futuro inmediato. Sigue siendo un enunciado de que los pueblos tienen que tener claro que la política no puede servir de receptáculo o de mecanismo de... Sigue siendo un enunciado. ¿A qué vamos? Óyeme. A los hechos. Pero escúchame, es erradicar esto de forma tal que no se elijan personas cuyas virtudes no estén bien claras porque después que lo tenemos enganchado en el puesto y aquí no hay revocación de mandato, tenemos que chuparnos los cuatro años. Bien, vamos a una llamada a teléfono. Esa parte o producimos ese cambio continuamos con lo mismo. Adelante, buenos días. Buen día para todos ahí en el panel. Muchas gracias. Fíjense, yo soy un ciudadano común que veo la situación como se está dando a nivel gubernamental, incluso con esas declaraciones de la señora Josefa. No viene al caso directamente, pero yo sí puedo verificar algo. ¿Qué pasa? Aquí se están dando pasos que ciertamente están cambiando la forma de ver las cosas del ciudadano porque la buena voluntad que aparentemente tiene el presidente va produciendo cambios. No vamos a decir que ciertamente ¿cuáles cambios? Mencioname dos. Pero poco a poco se va centrando un precedente. ¿Cuáles cambios? El presidente, pasan situaciones, el presidente automáticamente en vez de moverlo como hacían otros gobiernos, lo que hace es que lo suspende, lo pone a la disposición y además de eso usted se está dando cuenta que el presidente está dando la cara a muchas cosas. O sea, ¿qué pasa con eso? Que el ciudadano está viendo que hay una voluntad de resolver las cosas y luego otro gobierno que venga va a tener que caminar por ese mismo sendero. Cosa que dentro del proceso o el tiempo que va a durar el gobierno que posiblemente puede durar cuatro años o quizá ocho pueden surgir muchas cosas que van a sentar un precedente que todos los gobiernos que vengan van a tener que caminar por ese sentido. O sea, que todo lo que se ha dado mínimamente es bueno. Es bueno. Porque no podemos cuidar tanto porque el PLD duró 16 años. Primera vez. No podemos cuidar tanto porque el pasado. Es que esa visión caramba de allá atrás de la era de piedra tenemos que cambiarla como sociedad. Nosotros tenemos señores una constitución, tenemos leyes que si la aplicamos tenemos una sociedad mejor, pero no podemos seguir. No, ellos lo están haciendo bien porque el pasado lo hizo mal. No, pero por Dios, señores, vamos a subirlo un poquitico al debate. ¿Cómo usted va a decir que ahora estamos bien porque el pasado lo hizo mal? Que mira, no le entregaron la protección laboral a los desvinculados y el de Ando no lo hacía. ¿Y qué tiene que ver el pasado? Permite venir de un punto a otro y ver incluso las comparaciones son necesarias para poder determinarlo. Esto que está haciendo Josefa hay que proscribirlo porque eso está proscrito por la constitución y la norma. ¿Y qué debe hacer el presidente? Vamos a otra llamada. Adelante. Tenemos que observar que está en su cancha. Adelante, buenos días. Que está en su cancha. ¿Que la desvincula? Sí, buenos días. Buenas, buenas. ¿Cómo están todos, Francis? Sí, buenas. ¿Estás segura? ¿Cómo estamos? Pedro, adelante. Saludo. Si Luis Abinader destituye a Josefa del cargo que tiene, yo lo felicito aquí. Que se la juegue ahí. Que se la juegue con Josefa. Yo le hago, yo lo desafío al presidente, juéguesela, señor presidente, con Josefa y destituyala. Para entonces yo comenzar a creer que es verdad que se va a sentar un presidente de la República Dominicana. Con Josefa jueguesela. Bueno, yo no creo que él tenga ningún tipo de problema con eso porque él tiene que llamarla a capítulo porque habla muy mal. No, sencillo, que se la juegue. Yo le digo que se la juegue. Jueguesela con Josefa. A mí me gustaría escuchar la opinión de algunos PRMistas. Hay otra llamada. Hay otra llamada ahí. Adelante, buenos días. Buenos días, Chico. Sí. de este lado. Sí, Víctor. ¿Cómo está? Todo bien. Todo bien, todo bien. Adelante. Lamentablemente, pero Lorenzo si le ha equivocado, que el tiempo que duraron en el poder, yo no lo vi nunca con esa réplica. Y él tiene que fijarse bien para poder hablar con esos tres, que no son tres cacuemagos que están ahí, que no son tres pendejos Lorenzos que están ahí, son tres comunicadores y a la parte de abogados, oye eso, para que tú vayas bien, tú no puedes venir con checha porque son, es seis meses lo que tiene el gobierno. Seis meses. Vamos a darle tiempo. Saludos a Víctor. Bien, muchas gracias, Víctor. Bueno, señores, vámonos a la pausa. Regresamos en breve, no se vayan, todavía queda más. ¿Cuándo van a instituir a la cepa? ¿Cuándo? ¿Cuándo? De mañana.